Muy bien, estamos a dar retorno. 20 horas 54 minutos, puede usted escribirnos, participar del programa, para nosotros muy importante aquello. Vamos a comenzar, tenemos entrevistas acá en los estudios y vamos a hacer precisamente un análisis a partir de lo que estamos viviendo en nuestro país. Se habla de un fraude electoral, no se han presentado las denuncias, pero se tiene instaurado en el contexto este tema. Existe o no existe fraude electoral, existe la posibilidad de en medio de ello la auditoría internacional con la Organización de Estados Americanos. Vamos a hablar de este tema junto a Martín Zapata, docente investigador del Instituto de Ideas de Austria. Además ha estado viendo temas del delito precisamente vinculados a este tema en Austria. Los detalles en todo caso con relación a este tema junto a Martín que nos acompaña. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido Martín. Gracias Gabriela, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá. Yo creo que todos los bolivianos tenemos ahora una obligación que es buscar la paz en el país. Así que estoy aquí para aportar con ideas técnicas, legales, el tema también del multilateralismo. A ver, antes de ir al tema y preguntarte exactamente esto del escenario electoral que hemos tenido en Bolivia, tu experiencia en este tema, tu experiencia en el ámbito, porque a partir de ello vamos a conocer el análisis que realizas. Bueno, durante los últimos 10 años me he dedicado a la investigación del tema de la corrupción. He estado trabajando en la Academia Internacional de Anticorrupción en Austria, el tema del delito, también el fraude está muy ligado a todo lo que es corrupción y temas de gobernabilidad, gobernanza y todo lo que es el buen gobierno. Perfecto. Con ese contexto, Martín, ¿cómo ves este escenario? Yo te decía, está mediáticamente a través de las redes sociales el tema de un fraude y tenemos a una sociedad en este momento polarizada, ¿no? Convocando a que le baje la tensión, pero tenemos ese escenario. Bueno, yo quisiera partir con un precepto, que este ha sido un proceso plagado de supuestos, de percepciones, de rumores, y lo que yo podía apreciar es muy poca sustancia en las apreciaciones, en las discusiones y aún en las denuncias, ¿no? Se habla mucho de fraude colosal, pero como decías, tal vez falta todavía ver dónde están las pruebas. En este sentido, yo creo que hay que llamar a la calma, ¿no? Porque realmente basar todo en percepciones puede ser muy peligroso. Hoy tenemos además información y a veces noticias falsas, a veces momentos en los que se ha generado pánico, alarma, especulación. ¿Por qué tenemos este escenario? ¿Cuál es el contexto en un proceso electoral en nuestro país? Bueno, yo quería empezar diciendo que yo antes era un gran defensor de todo lo que es las redes sociales, ¿no? Porque se da voz a la gente, ¿verdad? Pero ahora vemos que también puede ser un arma de doble filo, un arma de doble filo. Y especialmente cuando hay una serie de rumores o ya se han instaurado ideas antes de un proceso, porque ya se venían gestando ideas de desobediencia civil que llamaban la atención y eran preocupantes. Antes del 20 de octubre, ¿y a través de redes ya se venía gestando esto? Exactamente. A través de redes y a través también de reuniones masivas, ¿no? Y se llamaba también a una desobediencia civil, que eso es preocupante, yo creo, en un ambiente democrático y electoral, ¿no? Ok. A ver, en este escenario, Martín, se convoca a una auditoría internacional. ¿Qué significa una auditoría internacional de la Organización de Estados Americanos, no? ¿Qué va a permitir? ¿Esto nos podría dar esa paz, bajar la atención que tenemos hoy? Definitivamente yo creo que es una oportunidad, una gran oportunidad para las partes en conflicto. Porque a través de una auditoría que para empezar, y hay que entenderlo bien, es convocada de manera voluntaria. Una auditoría nunca puede ser impuesta, una auditoría de estas características. En el derecho internacional hay principios básicos, como la no injerencia, el respeto a la autodeterminación de un Estado. Entonces, esto nace de una invitación. En segundo lugar, yo creo que es una oportunidad para las partes en conflicto, y especial, en especial para aquellos que dicen que hay un fraude masivo. Entonces, esta es la oportunidad de convocar y utilizar todos sus recursos humanos, científicos, tecnológicos, para recabar datos y participar activamente. Cuando estamos hablando de esta auditoría, técnicamente, ¿qué significa revisar lo que nos decían? Veamos hasta por hasta, controlemos el proceso. ¿Por qué se tiene que entender este tema? Bueno, no sé los detalles, no conozco los detalles de la auditoría. Yo supongo que se firmará un acuerdo entre partes para ver el alcance. De todas formas, ya lo que nos hemos enterado es que ya se ha delegado a un grupo de más de 30 profesionales a que puedan analizar este tema. Entonces, yo creo que va a tener toda la actividad técnica que se requiere, ¿verdad? Ahora, en este escenario, los actores políticos tienen que convocar también a esperar y, de hecho, a bajar la atención que te decía. Es que no puede haber un proceso de auditoría en un escenario de tanta tensión. Hasta para la misma gente que va a llegar, se tiene que resguardar su seguridad, se tiene que resguardar la seguridad de las instituciones que van a estar proporcionando la información. Por eso es que esta es, yo creo, la oportunidad para una solución. Ahora, ¿cuándo es un fraude? ¿Cómo se tiene que mostrar un fraude? Porque podemos decir, es fraude, es fraude, ampliar de repente el tema, mostrar elementos, pero técnicamente. A ver, si me permites dar algunas apreciaciones que siempre utilizamos en el ámbito del tema, especialmente de corrupción, fraude. Utilizamos mucho nosotros un principio básico que es el de la doble supervisión. El principio de los four-eye principles, que se llama en inglés, que es de los cuatro ojos. Yo he visto que en el proceso electoral en Bolivia hay elementos que son dignos de rescatar. Si bien se habla mucho de que se ha perdido la confianza en el órgano electoral, hay algunas cosas que debemos rescatar. Por ejemplo, tú tienes funcionarios o personas que han sido elegidas aleatoriamente para que sean parte de una mesa electoral. Tienes en esa mesa electoral, tienes representantes de los partidos políticos. Luego se saca la fotografía de un acta. Ese acta va al tribunal electoral y posteriormente eso se sube a una plataforma electrónica. Yo creo que todos estos elementos deberían ser considerados como un indicio de transparencia. Ahora, a esto me gustaría aplicar una teoría que se utiliza mucho, que es la teoría económica aplicada al delito. Por ejemplo, cuando una persona, si yo me pongo en el lugar de la persona que quiere cometer fraude, si yo quiero cometer un fraude, lo primero que tengo que hacer es eliminar los riesgos de que detecten. Porque mientras más visibilidad hay, el riesgo es más elevado y por ende una sanción. En ese sentido, yo trataría de evitar estos mecanismos de transparencia y por otro lado, invitar a veedores internacionales. Como que lo que se ha hecho, ¿no? Exactamente, más de 230 si no me equivoco. Yo creo que eso es algo que se debería tomar en cuenta. Porque cuando se invita a misiones de observación es de manera voluntaria. Ellos nunca pueden venir y imponer algo. Siempre es el Estado el que los invita. Bueno, los invita. Tenemos más de 235 observadores, veedores internacionales. Pero los informes parciales que emite Unión Europea, la misma Organización de Estados Americanos, han hecho observaciones al sistema del TREP. ¿Esto qué genera? Y a partir de ello también tenemos estos pronunciamientos, movilizaciones. Genera precisamente esa desconfianza en el Tribunal Supremo Electoral. Y por tanto nos vamos a venir, vamos a escuchar el tema del fraude. Mira, yo desde una perspectiva, netamente desde el multilateralismo y desde el derecho internacional, yo creo que ha habido algunos errores en el accionar de la misión. Y uno de ellos es que ha habido un pronunciamiento prematuro. Si uno lee la Carta Democrática de la OEA, los principios básicos para misiones de observación de las Naciones Unidas, y los reglamentos de la OEA, sería bueno que la población los vea, están online, vean en la página de la OEA los reglamentos básicos. Yo, por citarte tres, ¿no? Por ejemplo, hay una prohibición para que los veedores internacionales puedan comprometer la neutralidad, profesionalismo o los objetivos de la misión. Por otro lado, los observadores internacionales no les compete aprobar o desaprobar las decisiones de la autoridad electoral local. Esto yo creo que es importante considerar. ¿Esto dónde nos señala, perdón? Eso está en los manuales para el trabajo de las misiones de observación de la OEA. ¿Nos puede volver a leer, por favor? Claro que sí. Por ejemplo, se habla de que los observadores internacionales no les compete aprobar o desaprobar o corregir las decisiones de la autoridad electoral local. Y otra dice, está prohibido hacer declaraciones públicas de cualquier naturaleza sobre cualquier aspecto de la misión de observación o del proceso electoral o de asuntos internos del país anfitrión. Yo creo que esos son elementos que se deben tomar en cuenta. En el caso de la OEA y casi la Unión Europea, porque acá se hacía el mismo informe, no digo que sea igual, pero tenía los mismos elementos. ¿Se han vulnerado estos aspectos que leen? Mire, si hacemos un análisis fáctico de lo que ha sucedido, yo creo que es claro. Y hay un tercero que me gustaría citar. Hay un documento que es el Código de Conducta para Misiones de Observación. Es un código de conducta que ha sido aprobado internacionalmente por la ONU, por la OEA, por la Unión Africana, por el Centro Cárter, etc. Ahí dice claramente que las conclusiones de las misiones de observación deben ser presentadas con pruebas fácticas y no extraer conclusiones prematuras. Haciendo un análisis... ¿Tenían que haber esperado el cómputo? ¿Qué tenían que haber esperado las misiones? Lo que ha sido, yo creo, más problemático es que se ha hecho una declaración mientras el proceso estaba en curso. Y como se ha reunido luego la OEA el miércoles pasado para tratar este tema, la Delegación de México ha sido muy enfática al respecto. Y ha exhortado a la OEA a que no sea instrumentalizada políticamente. Y la misión de observación ha dicho la Delegación de México que no ha respetado los principios básicos de la Carta Democrática de la OEA y de los reglamentos. ¿En qué tema hubo incluso intervención? Bueno, más que eso, yo creo que hay una frase que a mí me llama mucho la atención en el informe posterior que se hace el día miércoles. Que es un informe, eso quiero aclarar, es un informe todavía preliminar. Yo he escuchado a varios políticos hablar del informe final de la OEA y no lo es, es preliminar. Este informe habla... Como que el segundo informe preliminar, ¿por qué dieron uno al día siguiente? Claro, era una plana, que es bueno leerlo a detalle para ver qué datos técnicos, fácticos nos da. Este es de cinco hojas y sí habla del periodo pre, durante y post electoral. Y ahí se habla de que en el caso de que concluido el cómputo, el margen de diferencia sea superior al 10% y dice estadísticamente es razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo. Así dice el informe. Miren, en nuestra constitución no se habla de porcentajes ínfimos o casi, se habla de un porcentaje que es 10%. Punto final. Y dice, debido al contexto y las problemáticas evidencias en este proceso, este informe dice, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta. Al margen de los resultados. Claro, todavía en este, cuando se dio este informe todavía no se habían dado los resultados finales. Y al decir, sería mejor, estamos hablando sobre supuestos. Yo creo que el rol de un organismo internacional, de una misión de un organismo internacional es basarse dentro de límites, ¿no? Límites de esperar los tiempos. Hay dos principios básicos en el derecho internacional, en el multilateralismo. Uno es el principio de conservación. ¿Y qué significa esto? Que se debe mantener el proceso, si es que hay dudas del proceso, hasta que acabe, para después poder encontrar si ha habido algún problema realmente que amerite dejar sin efecto el proceso. Y el otro es el de pronunciamiento oportuno. Cuando un pronunciamiento es excesivo, puede poner en tela de juicio todo el proceso y toda la congruencia procesal. Entonces, yo creo que estos elementos realmente son importantes antes, durante y después de una misión de observación. No, lastimosamente, los resultados de estas publicaciones, estas declaraciones han sido instrumentalizadas. No han sido la bandera para decir, ha habido un fraude masivo. Pero sería bueno, y eso yo creo que es responsabilidad de todos, leer qué dicen estos informes. Yo los he leído a detalle. Y si bien habla de, genera dudas, genera preocupación, esas son las palabras que se utilizan, no hay un detalle de dónde están los elementos que deberían llevar a una segunda vuelta o a dejar sin efecto el proceso. Supongo que después vendrá un informe final. Eso yo creo que sería importante. Ya conociendo los resultados, ¿no? Exactamente, sí. Conociendo los resultados y lo que ha sido, lo que decimos, ¿no? Necesitamos bajar la tensión, evitar la polarización de la sociedad. Hoy vemos enfrentamientos, excesos, hechos vandálicos, temas de racismo. Lo que hemos visto en Cuchaban, Bacán, La Paz también, en Santa Cruz, lo propio. Y no es la imagen que necesitamos. Es importante en auditoría. Sabemos que ya se están designando, son 30 las personas que se vayan a encargar de esto. Y también nos decían, en el menor tiempo posible, para conocer los temas. Un escenario muy importante para el país. ¿Cuál ha sido la experiencia, por ejemplo, y con eso que voy a ir cerrando en otros escenarios, en otros países? Ya que tiene experiencia en el tema, ¿no? Bueno, yo creo que todo el proceso electoral boliviano es muy sui generis. Y en el mundo siempre les llama la atención, cuando les cuento cómo se hace acá, porque en Bolivia es obligatorio y el país se paraliza en un día y días antes ya se toman medidas, ¿no? Porque en la mayoría de los países del mundo no es obligatorio, ¿no? Uno, ese es el gran problema de algunas democracias, el absentismo. El absentismo la gente no va a votar. Y entonces algunos candidatos más bien lo que hacen es tratar de expandir el electorado para ganar algunos votos, ¿no? Por otro lado, algo que aquí siempre me llama la atención es que en los resultados, como los de acá, hay pronunciamientos de países como Brasil, Estados Unidos, ¿no? Y dicen que alguien va a tener que rendir cuentas. Entonces, eso es un principio básico, el derecho internacional, eso es injerencia. Eso yo pienso, ¿no? ¿Cómo sería si nosotros nos pusiéramos a pronunciar sobre procesos electorales de otros países y decir no lo reconocemos? ¿No? Entonces, esos principios yo creo que eso es lo que marca a veces la diferencia en otros países, ¿no? Querido Martín, gracias por acompañarnos y siempre bienvenido. El gusto es mío y de verdad espero que vengan días de mayor paz para el país. Veremos, estamos, tenemos entendido que el día de mañana se está conformando, conociendo, llegando a nuestro país, iniciando una auditoría internacional en lo que se ha invitado a distintos sectores para buscar también bajar la atención. Repetimos, si hay el mejor espacio para que un árbitro, si lo decimos de esta manera, ¿no? Internacional, verifique, revise qué ha pasado con el proceso lesionario. Muchísimas gracias Martín, nos vamos a una pausa. Quédense con nosotros y retornamos.